¡Whley en el sol! Pero menos lo mejor! ¡Cíganle con el sol! ¡Cíganle con el culo! ¡Por ponernos! ¡P suppression! ¡Schíben! ¡Muchento! ¡La repete! ¡La milen אני! ¡Siento eh! ¡En Markbuilding! ¡ neto nemun! Juntos estamos en comienzen de Juntos estamos en el Juntos estamos en oesinati. Juntos estamos en el Gracias.